Así se arregla el pico Vamos a verlo a yo, a ver que hace ¡Tanga! ¡Agolele! ¿Ya no estás a tomar seguro? Queda un tiempo solo de mi papá Por favor ustedes se suscriban y por favor se puede activar la campanita Porque me ayudan mucho y la mía usted no está suscrito Así que suscríbanse Así que para llegar lo más pronto posible a los mis suscriptores Y brilla, ven acá No me toque el juguete, está diciendo Ya sé, ya sé Ya se fue de suelta Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!